Hola, hola, buenos días. Mira, aquí nos encontramos en Puebla de Lillo, tres personas, Toño, Mariaje y Silvia, ¿no? No, Sonia. O Sonia, bueno, perdón, siempre estamos. Y mira, este se... no, ahora no, mira, es que no se ve. Ahora sí, ahora sí, mira, ahora sí. Ese es lo que vamos a hacer, el susarón. Bueno, pues esto... Bueno, aquí continuamos por un tramo de la Cervatina, se llama. Y aquí vamos a ir, como decía el abuelín del restaurante Madrid, que vamos por la canalona y vamos a subir por ahí. Todo esto siempre es para el gas, que se sepa. Bueno, aquí estamos en la canalona, ¿eh? Aquí estamos ya en plena ascensión a lo que es el susarón, que ahora no se ve, por los ramajes estos. Y así aquí estamos, ¿eh? Desde la canalona para el gas y montaña ciudadana. Pues aquí estamos ya en plena ascensión. Mirad los neveros que quedan todavía. ¡Guau! Neveros, ¿eh? Y nada, vemos... Aquí vienen las dos chicas que nos acompañan hoy. María G y Sonia. Y Toño. Que viene ahí. Ahí estamos. Y nada, nuestro objetivo es usarlo siempre para el gas. Aquí arriba ya nos encontramos, que ya tenemos una altura. Ahí podemos divisar el pueblo de Lillo, que parece que es pequeño, pero no, no, no es tan pequeño. Y nada, nosotros lo queremos. Y nos queda el pecho este, que suponemos que sea del pico ese. Pues ahí llegamos. Siempre para el gas, como siempre. Aquí nos encontramos, en lo más alto del pico Sussarón. Eso. Que se sepa, desde lo más alto siempre. No sé exactamente los metros. Tendría que mirarlos ahí. Pero bueno, esto es siempre así, 5.000. Siempre para el gas y montaña, Ciudad de León. 1.878. Ahí lo dijo Toño. Y ahora voy a hacer este recorrido, que hoy sí que nos permite. Y vamos a ver aquí todo el embalse del Porma y lo que hicimos el otro día. La ruta de... Mirad qué pasada, ¿eh? Es bonito, bonito, ¿eh? Bonito, bonito. Desde lo alto del Sussarón, del pico Sussarón. Mirad qué pasada, ¿eh? Hay una foto aquí también. Qué pasada. Qué pasada, qué pasada. Qué pasada. Y aquí podemos ver los pueblos de Lillo, Cofiñal y etc. etc. Bueno. Ahí está Lillo. Mirad aquí esta garganta, ¿eh? Mirad. Pues ahí estamos. Mira. Ahí estamos. Pues desde lo más alto del pico Sussarón para el grupo Gas y Montaña Ciudad de Le... Y ahora empezamos el descenso. Mirad por dónde te vamos a bajar, por este canal, ¿eh? Ahí. Fijaros qué bonito es esto. Por dónde tenemos que bajar, ¿eh? Ahí estamos. Mira. Mira por dónde bajamos. Eso. Ahí. Acabamos con...